Buenos días y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa... ...para hacer la presentación de la gala Radio Ley... ...y también de la fiesta de la primavera... ...para ello tenemos aquí a Javier Hernández... ...y también pues a Aurea María Expósito... ...que es la delegada de Juventud... ...desde el área donde se realiza este tipo de actividades... ...quien le paso la palabra. Sí, pues como bien dice el alcalde... ...hoy queremos presentar a través de los medios de comunicación... ...a toda la ciudadanía palmeña... ...algunas de las actividades importantes del área de Juventud... ...en colaboración en este caso con la cadena SER... ...y sobre todo remarcar que son actividades destinadas al ocio... ...que tienen como objetivo indirecto... ...una de las mayores obsesiones del área de Juventud... ...del Ayuntamiento de Palma del Río en este momento... ...que es el empleo. Desde la Delegación de Juventud venimos trabajando en políticas... ...destinadas sobre todo a empleo y educación... ...con becas para jóvenes, con programas de empleo juveniles... ...y también hay otra pata que sostenta esta delegación... ...que es el ocio y tiempo libre de nuestros jóvenes... ...porque creemos que existen muchas alternativas, actividades... ...y sobre todo proyectos que realizados, ideados y diseñados por la población juvenil palmeña... ...pueden hacer también unos hábitos saludables y una forma de vida... ...más que aprovechable para toda la población. En esta ocasión, durante los dos próximos fines de semana... ...el sábado 11 de abril y el viernes 17 de abril... ...en Palma del Río van a tener lugar dos actividades muy importantes en cuanto a ocio... ...relacionadas sobre todo con la música... ...y que sin duda son una llamada no solo a los vecinos de nuestra ciudad... ...sino también de toda la comarca... ...lo que genera movimiento en nuestra localidad... ...importante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista musical... ...y también que no hay que olvidar y que cada vez es más importante... ...desde el punto de vista económico para más de un negocio en nuestra localidad... ...algo que también es importante y que tenemos que tener presente. El sábado 11 de abril, en el Espacio Joven Creativo de Palma del Río... ...vamos a tener una jornada desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche... ...completas de actividades, como digo, hechas por y para los jóvenes de Palma del Río... ...actividades deportivas, con Zumba, con Body Compas, con Karate... ...actividades culturales, con teatro, con graffiti, con exposiciones... ...muchas actividades musicales sobre todo, donde podremos contar al final de la noche... ...con los conciertos esperados del Capitán Cobarde, Albert Tucho... ...y con Mario Díaz con su nueva gira. Me gustaría reseñar que los artistas musicales que nos acompañan en esta jornada... ...han sido elegidos, a través de encuestas en las redes sociales, por los propios jóvenes... ...que han querido participar en la toma de decisiones en este proceso. Es algo que realizamos habitualmente la Delegación de Juventud... ...y a la hora de incluso elegir los artistas y los músicos que trabajarán... ...y que actuarán en los conciertos que realizamos, pues también lo llevamos a cabo. Es decir, cuando decidimos qué artistas o qué protagonistas de la noche elegimos... ...para el ocio, introducimos en la toma de decisiones a los jóvenes palmeños... ...a través de las redes sociales, que es la mayor inmediatez, rapidez y de manera directa... ...en la que se pueden hacer. De esta manera, como digo, tenemos un amplio cartel de actividades... ...para el sábado 11 de abril, en el Espacio Joven... ...donde más de diez personas jóvenes han trabajado... ...gracias a los planes de empleo juveniles... ...para que tengamos una programación amplia y diversa... ...junto con el equipo técnico de juventud... ...hemos conseguido que una docena de jóvenes tengan un trabajo... ...cuyo fruto veremos este sábado... ...y que, como digo así, podemos cumplir con los objetivos de la Delegación de Juventud... ...y trabajar sus tres patas, que son la educación a través de las becas... ...el empleo a través de los contratos de los planes de empleo... ...y el ocio con estas actividades, como la fiesta de la primavera. Al siguiente fin de semana, el 17 de abril, tendrá lugar... ...otros los eventos más esperados en cuanto a temas musicales... ...se refieren en nuestra localidad, con otro ambiente... ...con otro público, y que sin duda nos van a explicar... ...mucho mejor que yo, Javier, en este caso. Bien, pues le cedemos la palabra a Javier Hernández... ...y es quien nos va a explicar las actuaciones... ...y los temas relacionados con la gala Radio OLE. Muchas gracias. Bueno, a pesar de que las actividades de las que estamos hablando... ...son actividades de ámbito juvenil, evidentemente la gala Radio OLE... ...a pesar, como decía, de que Aurea estaba hablando de un ámbito juvenil... ...esta fiesta es para todos los públicos, evidentemente... ...y es una fiesta que pactamos ya hace exactamente cinco años... ...esta es la sexta edición, en el 2010, con el alcalde... ...estando en Córdoba, se trajo para Palma... ...es una fiesta que se desarrolla en muchas localidades de Andalucía... ...y es una fiesta ya consolidada, convoca a miles, miles de personas... ...y aquí en Palma del Río lo habéis podido comprobar... ...y yo creo que para este año, pues se ha confeccionado un cartel... ...muy agradable. Yo no soy muy experto en este tipo de música... ...aunque me gusta muchísimo... ...y me gusta participar de este tipo de fiestas... ...pero creo que el cartel se ha logrado porque a una... ...a artistas ya consolidados, consagrados, veteranos... ...en este ámbito, como pueden ser los marismeños... ...o como puede ser Raya Real... ...que además han sacado ahora la versión del disco de Enrique Iglesias... ...Bailando, que es un tema que ha tenido muchísimo éxito... ...yo creo que eso lo tocarán aquí. Hay artistas jóvenes que son a puestas fuertes de la cadena... ...como es Gypsy Kai, que son un grupo de rumbita gaditano... ...con aire de fiesta muy divertido. Yo creo que a Vanessa, que es una experta en música de este tipo... ...le van a encantar, los Gypsy Kai. Y Marina, que esta sí que es la puesta fuerte de la cadena... ...aunque sea un nombre que aparentemente no suena ahora todavía... ...es la puesta fuerte de Radiolet. Es una jerezana que canta, dicen, con el mismo estilo de Niña Pactori. Luego hay artistas ya como Radio Macandé... ...que es Flamenco Pó, llevan 12 años en la música... ...precisamente presentarán ahí su séptimo disco. Hay más artistas, Álvaro Vizcaíno, que es este cordobés... ...también muy conocido en la provincia y en toda Andalucía... ...con canción española, etcétera. Y luego, pues completan el cartel Juan Luis Montoña... ...Fernando Caro, Adrián Benítez, La Cava, es un grupo sevillano... ...que lleva el nombre de la calle del barrio de Triana... ...que tienen un ritmo flamenquito también, muy divertidos... ...para este tipo de fiestas. Alicia Jiménez y Vicente Bernal, completan el cartel. Son 12 artistas que yo creo que el compendio de todos ellos... ...van a hacer posible que la gente una vez más, un año más... ...venga a divertirse y pase un rato totalmente agradable... ...que es lo que se pretende. Como decía al principio, es un producto ya consolidado... ...que se lleva a cabo en las capitales de provincia... ...en todas las capitales de provincia andaluzas... ...y en la mayoría de las poblaciones... ...se lleva a cabo con un gran éxito... ...como el que venimos teniendo en Palma del Río... ...desde el año 2000. Javier tiene una chuleta donde el título... ...yo creo que es bastante sugerente que viene con relación a esto... ...y leyéndolo de forma apropiada puede poner... ...Galas, primaveras y olé. Y yo creo que es interesante de que existan pues... ...actividades, actuaciones que vayan dirigidas... ...a público en general y a gente joven... ...todo lo que se hace en primavera... ...la primavera resulta que rejuvenece también a todo el mundo... ...es por excelencia la época de la juventud... ...y la época en la que realmente toda la ciudadanía... ...todas las personas pues queremos disfrutar más del tiempo... ...y de actuaciones musicales como en este caso se propone... ...yo lo que espero es que disfrutemos muchísimo en estos días... ...realmente de primavera... ...y realmente con la forma que se hace tan participativa... ...desde el espacio joven, todas las actividades... ...creo que es algo que es un programa muy mimado... ...por decirlo de alguna forma, muy bien estudiado... ...por las personas que trabajan en el área de juventud... ...y también por todas las asociaciones que participan... ...y los colectivos que participan a la hora de proponer... ...las actividades que se llevan a cabo... ...es una exaltación por decirlo de alguna forma... ...al compromiso que pueden tener las asociaciones... ...con la ciudad de Palma del Río... ...hablar de proponer y de participar... ...en todas de cada una de las actividades... ...y eso pues lo que nos hace pensar... ...es que esta dinámica que tiene Palma del Río... ...pues está garantizada continuamente... ...no tanto por las instituciones, no tanto por las entidades... ...por las empresas, sino también por todos los colectivos... ...y las asociaciones y las personas que están en esas asociaciones... ...y por ello podemos decir que esa garantía... ...es lo que nos va a hacer disfrutar también de un plus... ...de opciones que podamos tener en la ciudad de Palma del Río... ...digamos que toda la oferta que se puede hacer... ...de la iniciativa privada es importante... ...pero también la oferta que se hace desde lo público... ...también suma y también suma la oferta de la sociedad... ...y es importante captarla, organizarla... ...como se hace desde el área de desarrollo local... ...por las personas que trabajan tanto... ...y también por la delegada de juventud... ...y bueno, dicho desarrollo local, que creo que sí... ...es juventud.